La segunda mitad del siglo XVI, luego del siglo XVII y XVIII, poco se conoce que hubo, si es que hubo algún tipo de matemática en nuestro país. Se sabe que hubieron algunos profesionales, ingenieros, que eran aficionados a la astronomía, a la matemática, pero en el sentido de manejar cosas muy básicas, elementales y aritmétricas. No se sabe, al menos yo, de que haya habido algo un poco más planificado y organizado sobre matemática en nuestro país en esos siglos. Esos siglos XVI, XVII y XVIII. Y si uno mirara el plano mundial, de lo que paralelamente pasaba en el viejo mundo, y esto yo siempre hago una comparación, pero no en el espíritu respectivo, porque obviamente eso no puede ser. Si no lo hago, ¿por qué? ¿Por qué siempre, históricamente, en Nuestra América, y ADP, con la excepción de los Estados Unidos, siempre hemos estado muy detrás del mundo occidental, de Europa? Y, bueno, algo de eso vamos a explicar un poquito. Después, la matemática en el Perú, en el siglo XIX, sobre todo, hubieron dos personajes, Garascochea y Granda, estudió en Europa, estudió en Francia, estuvo en Inglaterra, y a ellos estudiaban bien. También hay que pensar la comunicación, y hoy qué fácil es estar simultáneamente aquí, en cualquier parte del mundo, pero en esa época hay que pensar la comunicación, la información, cómo llegarían a las informaciones. Sin embargo, ellos hicieron algo dramático, o mucho para esa época, y en las condiciones. Luego, el siglo XX, ya es un siglo en donde ya se tiene más información, ya hubieron gente, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país ya hubo, 1945, es un año, diríamos, claro. A veces se piensa que la matemática en el Perú comenzó ahí, porque hubieron cambios, cambios muy sustanciales en la organización de la universidad. Los alumnos comenzaron a tener cierto poder, y entonces, para bien, porque fomentaron, corregir una serie de defectos que había en nuestras universidades. y eso yo no lo digo, eso lo dice el doctor Torna. ¿No? Este... Sí.